¿Cómo pudo el androide 18 tener una hija con Krillin? Primeramente hay que repasar la saga de Cell, en donde los guerreros Z intentaron volver humanos a números 17 y número 18. Pero Shane Long, al ver que eran más poderosos que él, no pudo volverlos humanos, pero sí pudo retirar la bomba que estaba en su interior. Tiempo después nos enteramos que el número 18 no es un androide, sino más bien un cyborg, o sea, una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, por lo que de este modo lo más probable es que el androide 18 mantenera su matriz, así pudiendo tener hijos.